... ... ... ... 8 y 34 de la mañana recibimos ahora a la ministra de desarrollo e inclusión social Mides Liliana La Rosa que lleva seis meses en el cargo y que sin duda tiene algo que decirnos respecto de la situación de la anemia en nuestro país. Sobre todo, porque estamos en pleno proceso electoral, dentro de 10 días votamos en las regiones y los municipios de nuestro país, se habla mucho sobre cosas subalternas y muy poco sobre este tema de la anemia que es fundamental para nuestro país hoy y en el futuro. Señora La Rosa, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Justamente les he traído los informes que tenemos sobre anemia. Al momento, nosotros estamos trabajando una política multisectorial de lucha contra la anemia y en este momento, justamente en el proceso electoral, es muy importante que los candidatos expresen cuál es su compromiso con los niños del Perú, porque finalmente nos estamos jugando el presente y el futuro. Las secuelas de la anemia son definitivas y necesitamos proteger a la infancia. Los números son terroríficos. Así es. La anemia a nivel nacional son gores de 3%, pero más o menos la mitad de las criaturitas de nuestro país sufren de anemia. Y es tan democrático que tienes un 27% de sectores medios y altos, y bueno, la mayor parte de sectores pobres y pobres extremos, pero esto lo que quiere decir es que atraviesa el conjunto del país. El valor del niño en nuestro país todavía no está situado en el centro de nuestras vidas cotidianas. Los adultos no nos hacemos cargo de la responsabilidad de proteger y criar a nuestros niños. Bueno, las cosas serían diversas, ¿no? Todavía. Los sectores medios y altos supongo que son malos hábitos, los sectores más bajos recursos es falta de recursos. Y las estrategias son distintas, que eso es lo que ha pasado en el país. Las estrategias han sido las mismas y por eso tenemos 10 años con estas estadísticas. Necesitamos cambiar completamente la estrategia. La anemia no es un problema solamente de salud, que tiene que arreglar el Ministerio de Salud con tamizaje, sulfato ferroso y educación. Eso es para sectores medios, porque en sectores medios hay el alimento, hay el agua limpia. Pero cuando hablamos de las grandes mayorías de nuestro país, la anemia de lo que nos habla es de pobreza, de lo que nos habla es de la ausencia de agua, de lo que nos habla es la ausencia de valores en relación a la prioridad de la infancia, del cuidado del niño, de la presencia del Estado. Y de fuente proteica animal. Y de seguridad alimentaria, ¿no? Como dice la OMS, si hay desnutrición y anemia, primero, agua de consumo humano, segundo, seguridad alimentaria, tercero, educación, educación, educación. Los mayores aliados pueden ser los mismos hermanitos o los abuelitos que se dedican a criar a los niños mientras los padres trabajan y en cuarto lugar, el sistema sanitario. Pero lo central es la articulación entre todos, ¿no? Que podamos sentarnos, conversar y establecer acuerdos. ¿Qué entendemos por seguridad alimentaria? Que la gente tenga acceso a alimentos ricos en proteínas y en hierro, en particular para la lucha contra la anemia. Eso en determinadas zonas es difícil, ¿no? Es totalmente difícil. El carbohidrato es el alimento del pobre, porque la papa, el arroz, llena, ¿no es cierto? Así es. Se hacía el hambre, pero no alimenta. Por eso estamos haciendo profundas reformas en los programas sociales. Como usted puede ver, en nuestros 180 días hemos tomado determinaciones fundamentales, porque algunos de nuestros programas podrían estar justamente incentivando la obesidad. Podrían estar no concentrándose en cambiar los patrones culturales de la alimentación para los niños. Entonces, hemos hecho una reforma profunda en Jalihuarma, hemos reorientado Cunamás para los más pobres del país. Los más pobres no salen a trabajar a las 8 de la mañana. Por ejemplo, Cunamás empieza a atender 8 y media hasta las 4 y media de la tarde, como si estuviésemos hablando de personas que tienen un horario, que tienen esas facilidades, ¿verdad? Las personas que además por el transporte se levantan a las 5 de la mañana. Imagínense, de ciclo chico, venir, ¿verdad?, a Lima a trabajar, eso significa salir a las 6 de la mañana. Entonces, Cuna tiene que estar abierta a las 6 de la mañana. Estamos haciendo cambios profundos. Ministra, tengo entendido que tienen también convenios con municipalidades seleccionadas en función justamente de tasas altas y empadernamiento electrónico. Tenemos 100 distritos priorizados. Yo quisiera entregarles ahí nuestro informe de gestión también. Bien, tenemos 100 distritos priorizados. Estos son los lineamientos de política que hemos aprobado, Patricia, que han sido además el día de ayer, no, el día antes de ayer, ya publicados en el peruano con toda la fundamentación de cuáles son los ejes de política en el marco de la política nacional. Estos 100 distritos a los cuales estoy haciendo referencia están también en el marco de las 21 regiones con las que ya tenemos plan multisectorial. Aquí estamos los 15 ministerios articulados y prioritariamente vivienda y saneamiento, educación, produce y agricultura. El Ministerio de Salud, nosotros con nuestros programas sociales, que ustedes pueden ver, llegamos a más de 6 millones 700 mil peruanos con los programas. Hay algunos de los municipios, hay algunos de Lima, porque no solamente es un tema rural, sino también urbano y de la propia capital. Le agradezco muchísimo la pregunta. Es que esa es una de las reformas fundamentales que estamos impulsando. Como ustedes ven, la pobreza subió a un punto en 2017 y eso es producto de cómo se ha la urgencia de refocalizar, de reenrumbar la estrategia. ¿Qué estamos haciendo? Antes, juntos, el programa Juntos y la mayor parte de programas sociales podían entrar en zonas donde había 40% de pobreza. Eso significaba que en los bolsones de pobreza de Lima no se entraba. Ahora hemos cambiado la norma, vamos a entrar en zonas donde hay 20% de pobreza para orientarnos a trabajar pobreza urbana. Y eso nos permite entrar al Cerro El Pino, a Ticleo Bajo, nos permite reposicionar nuestro accionar. Aquí estamos trabajando en San Juan del Urigancho, en Villa María del Triunfo. Ya tenemos una ventanilla única social en Ventanilla. Hemos puesto una ventanilla única social en el centro histórico, por el que sabemos pasan un millón de personas cada día. Y se puede fomentar la información. Hemos cambiado la lógica, mire qué importante. Antes, en el MIS, se esperaba que vengan las personas en pobreza y pobreza extrema a focalizarse, a pedir ayuda. O era a demanda. Ahora somos oferta. Salimos a las calles. Tenemos MIS en la calle, tenemos MIS en tu barrio. Y allí usted ha hecho mención al sistema electrónico. Basta con que el alcalde tenga el DNI digital. Y con eso, la declaración jurada de las personas, simplemente usan la firma digital del alcalde y pasan directamente a Lima. Antes se demoraban hasta seis meses en focalizar a una persona. Si alguien no se focaliza, no entra ni al CIS. ¿Sigue siendo el objetivo reducir la tasa de la anemia al 19%? Por supuesto. Estamos a menos de tres años. Por supuesto. Yo lo quiero invitar. Los invito a que me acompañen a Guamanguilla, por ejemplo. En Guamanguilla han pasado de 41 a 14. ¿Cómo? ¿Qué se hizo específicamente? Miren, qué interesante. Presidido por el alcalde. Un alcalde, diez años alcalde. El alcalde convoca a los programas sociales del MIS. Ahí usted los puede ver. Está Los Tambos, está Cunamás, está Jalí Warma, está el programa Juntos. Está el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, a través de una estrategia maravillosa que trabajan, que es el CLAS. Que son los centros co-gestionados con la comunidad. La comunidad participando en la gestión del centro de salud. Tienes un médico, dos enfermeras, un obstetra, un equipo de técnicos maravillosos con promotores de salud. En El Tambo habían logrado, a través de un fondo reembolsable de la municipalidad, comprar sangre. Comprar la sangrecita, procesarla. Y en El Tambo la venden. ¿Y usted cree que cuesta el vendedor? No. El vendedor es un voluntario del programa Juntos. Que cada semana va rotando. Entonces, tienen a la comunidad comprometida. Han hecho capacitación en Quechua. Tienen sus maquetas hechas a cartón, con jeringas, para enseñarle a la gente lo que es un niño con anemia, un niño sin anemia. O sea, educación popular extendida. Maravilloso. Yo creo que esa experiencia la podemos llevar a escala en todo el país. Y hay compromiso de los alcaldes, de la sociedad organizada y nuestra, de todas maneras, la voluntad política. Estamos hablando, por supuesto, de un sitio muy focalizado. Y está claro que el tema tiene que ir desde la autoridad local. Solo quería preguntarle, porque estas cifras siempre resultan un poco atarantantes. Por ejemplo, porque siempre yo digo, el Estado pone todo en términos de miles, no en términos de porcentaje. Y eso es una trampa. Cuna más, 165.449 chicos atendidos. ¿De cuántos? De 1.300.000. O sea, que ahí no llegamos ni al 10%. Muy importante decirlo. Y por ejemplo, solo para poner un caso. Puno, más de 7 de cada 10 niños tiene anemia. Así es. Entonces, ¿cuántas cunas más hay ahí? ¿Cuántas de todas estas cifras están focalizadas en esos sitios? Porque, claro, suena muy interesante cuando damos los números. Pero cuando vamos a los porcentajes, no estamos alcanzando ni siquiera una cifra aceptable. Yo agradezco muchísimo la pregunta, Patricia. Porque sí, estamos en un proceso de refocalización. Yo he encontrado cunas maravillosas, preciosas, en Pachacute, pero en la zona baja. Es pobre. Claro que es pobre. No hay forma de decir que no es pobre. Pero los más pobres están ahí arriba. Entonces, estamos refocalizando, haciendo cunas ahí arriba, estableciendo nuevos acuerdos. En seis meses hemos instalado mil lactarios en las cunas más. No existían lactarios. O sea, el niño llegaba a las 8 y media hasta las 4 y media y la lactancia materna no se garantizaba. No había un espacio donde dar de lactar. Y es más, las madres cuidadoras le decían a las señoras, no, si le das de lactar no va a querer comer. O sea, la lactancia materna no se estaba garantizando. Nuestras reformas son profundas. Mil en seis meses. Ministra, muchísimas gracias por haber estado acá y por habernos hecho estas buenas noticias. Tomamos nota de que el compromiso se mantiene a pasar de 43% de la anemia hoy de nuestros niños a 21% a 19% dentro de tres años. Felicitaciones por la experiencia de Huamanguilla en la sierra de Huanta, de la que nos ha dado nota. Muchas gracias y no le quitamos más tiempo porque tenemos todo entendido que va camino al Consejo de Ministros. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días, Ministra Liliana La Rosa, responsable de la inclusión y el desarrollo social. Hacemos una pausa y conversaremos, Patricia, con el parlamentario oficialista Moisés Guía, que tiene algo que decirnos sobre cómo organizar la libertad religiosa en nuestro país. Gracias.